el cata será posible actor por no dice análisis la propuesta y habla de su nuevo tema vamos a escuchar los ojos ahí está el canal hasta wayne con escritor y hace esos vamos que le gustan chulo está chulo el cata tú me entiendes ya eso es sonidos es un sonido pero vamos a ayudar hay que ayudaros y un sonido eso un sonido del mercado tenía tiempo que no sonaba y con algo tenía verdad que preguntamos que no sabe cómo todo nieto pero hay que ayudarle a ayudarle está bien cada nadie tiene que enviarle a los dominicanos para que te lo pongan no pero también hay carta que cataba con solo discos y su millón la cara tranquilo tranquilo millonario feo como dicen popularmente hablando la Dominical No, me debes una Tú me la pagas después Tranquilo que tú eres mío